Ah, si tienen la zona aquí del fuego. El humo se hace siempre en el chozo al lado del poniente, porque si hace fuego, si hace lumbre, es porque hace frío, y el frío es del norte, entonces, como aquí no hay cemento ni barro ni nada, pues entra la corriente, si haces ahí, al lado del norte, todo el humo te da a los ojos, y te tienes que ir a la calle, y en la calle hace frío, entonces, poniendo al lado del poniente, la corriente se lleva el humo por aquí y para allá, y se guarda para allá, No hacía nada, y tú también. No hacía nada, y tú también. No hacía nada, y tú también. Por la lumbre no hacía nada, es que he dado a gusto, vamos a estar aquí. Pobre mía, a ver, las patas ahí, pierda. El rinconcito. Eso se llama una lacena. Una lacena, para meter las frías. Para guardar las cosas que se usaban durante una semana. Y se ponen en la zona allá para que estén más frescas que no aquí, como todavía. Sí señor. Aquí es donde colgabais los chorizos y... Bueno. Aquí normalmente había pocos chorizos. Era más fina la fruga con vestido de pan, pan negro, pan o vea. Entonces, ¿por qué está esa lata ahí puesta? Encima de la lata pondríais... No, para una gotera. No. No, puede estar el tiempo bueno, no vamos a meter desde el verano. Aquí, Manolo, explíquenoslo. Explica, explica. Explica. Habla, habla, habla. Pues mira, tú vienes al huerto y pones las merendas y colgadas. Si es una mujer acepta de las merendas o si es un hombre las alfojas. Y te vas a trabajar. Y como en el campo hay cualquier cosa, te encuentras un olor, un ratón y el olor de la comida. Si no está esa lata ahí, se va por la madera y se mete en las alfojas o en las cestas. Y a la hora de comer, metes a mano y te encuentras al ratón. Y te pega un insulto de pena. ¡Anda! Si eres estuporoso, tira la comida. Y si no, si tienes mucha hambre, bueno, habrá que limpiar y habrá que repartir la comida. La tapa no puede dar la bolita. No, no puede, no puede. No puede, no puede. Y porque es que tú eres un necesito que tienes abogado. A ver, que me pongan este lado para el cuerno. Cuidado. El cuerno. ¿A qué es ese? El cuerno es ese. Tú ese no lo habías visto. Me explica ese. Ese y varios más. Eso es el agredero este. Sí, cuando mi abuelo iba a... Fíjate. Mi abuelo iba a cegar. Tenía varios de... Para echar la pimienta, echar la sal, echar... No entiendas. Porque tiene tapón. Esto era para guardar la cerilla. Ah. Porque aquí, como es hasta. No se vea. Natural, hasta de cuernos, de animales. Si fueran un hasta de plástico, entraron la humedad. Pero los animales, como se crean con la naturaleza, no crean humedad. Los animales, como se crean con la naturaleza, no crean humedad. Incluso, me decía mi madre, que tenían... Con un niño chiquilino en el bolsillo, y aquí tienen unas señales para raspar la cerilla. Ah. Para hacer esfuerzo. Claro, porque si coge la humedad no enciende. Si los antiguos no eran tontos, no. Si el teca es que... No. Anda, que... Anda, si hoy tenemos que ir a volvernos atrás... No. Madre mía. Madre mía. A ver, el rom... El... Ha inventado gracias a la necesidad. Esto... ¿Qué significa? Esto. Termina así. Ahí. Ahí. O también con tapón. No lo sé ya. No lo sé ya. No lo sé ya. No, pero tiene salida. No sabemos, no sabemos si ahora el nuevo rey, cuando dé las charlas por Noche Buena, le enseñé en el salón como lo hacía el rey Don Juan Carlos. Ah. Tenía en el salón la lumbre artificial porque la línea no existía allí. Y tenía un fuelle para limpiar el fuego. Y el presidente del gobierno, cualquier presidente que haya pasado por la democracia, tenía un esparto de esparto, una mano, para aliviar fuego. Y el pobre campesino Manolo, agricultor, tiene esto. A ver, espera, foto. Para llevar el fuego. Y este estamponcito era para que no caigan insectos. Estaba colgado en el campo, entraba un insecto y te podía pecar o te podía... una cosa. ¿Has visto? Y era para aliviar el fuego. Digamos, un canuto cuando nosotros en mi pueblo tenían de hierro, eran de hierro, y siempre estaban al lado de la lumbre con mi abuela, cuando la abuela lo tenía. No me di cuenta de verlo así, no me imaginaba que era. No, sí, sí, es. La caña se tiraba mucho aquí. Las cañas se tiraba más cómodas, para poner muchas cosas, para estar en las materas, para... Para cuando se levantan, para estar en las materas. Toja y todo, aquí, el chillo, el palonillo. Acercarnos un momento, toja la cámara. Así, ahí, y hacemos la foto. Una. Simón, que no sale. Ahora. Una, dos, y tres. Ayúdame. 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 Gracias.